Música Lleva pavo allí en brazos porque los coyotes no son peligrosos para los humanos, pero sí para los animales y con los perros nos contaron que los engañan para que se crean que son sus amigos y los perros se acerquen y luego les atacan, como que llaman a la manada así que así vamos Pero bueno, esta está controlada un poco Sí, está como un poco despistado también, Angelito Y también tiene que andar en ese de acá, o sea, a verás, se lo controló, pero bueno Un regantal No ¿No? Es una charlada Un tote bag Oh, para la compra, pao Y es de Openal Oh Para que deis publi un poquito Qué bueno eres Es otra Openal, es una traza ¿Cómo las coleccionáis? Qué guay Qué guay, gracias Muy bien Gracias Kikito Hashtag Mira, y las kelis, como no sabía cuáles son los que te gustan comidas Mira todo lo que ha traído Kike Esto nos hemos dado cuenta que no podemos comerlo, pero lo demás A mí me gustan más las grandes Mis favoritos Kelitas O sea, me gustan todas Y soja texturizada Estas son con las que siempre he crecido y con las que se comían en casa Pero a mí siempre me gustaban estas A mí me gustan más las pequeñas A mí me gustan más las pequeñas Kike Hoy es 12 de enero Es el primer día que está aquí Kike Llegó ayer súper tarde Era como yo creo que la una cuando llegó a casa Porque se le retrasó el vuelo O sea, hizo Oscar en Nueva York Se le retrasó y todo Y bueno, acabamos de ir a andar Hemos vuelto del súper también Que queríamos comprarle su galleta favoritísima Y luego hemos cogido también arándanos Que no nos quedaban Y granola Y no sé si hemos cogido algo más Cebollas y boniato Que supongo que ya lo he guardado Pau Sí, pero vamos No lo voy a sacar Son dos sacos Uno de cebolla y otro de boniato Yo me fui a dormir anoche Porque no aguantaba más Como a la once y media o así Justo cuando su avión aterrizó Me puse en la cama a ver una serie Y me quedé frita O sea, mi error fue irme del sofá a la cama Pero es que me estaba quedando dormida en el sofá Entonces dije, bueno Yo estaba el que me quedé dormida con Gigi Y cuando Gigi Cuando Pau y Kike Iban por el pasillo Para dejar la maleta de Gigi Y empezó a la Evidentemente nos despertamos todos Y nada, estuvimos un rato con él Pero nos fuimos a dormir Y esta mañana nos ha costado levantarnos Entonces hemos ido un poco más tarde a andar Me acabo de dar cuenta Que el micro estaba dado la vuelta Porque estaba grabando antes De otra manera Así que espero que se oiga mejor ahora Nos hemos levantado un poco más tarde No he ido a barra Hemos ido a combinar Hemos ido al súper Y ahora a desayunar Y a trabajar Y ahora a des duro ¡Gracias! Aquí estoy viviéndome un té casi a la una de la tarde, calentito Siento que esta mañana no he grabado mucho por cómo ha ido sucediendo todo Entre que nos levantamos un poco tarde, saludar literal a Quique Porque anoche lo saludamos, pues eso, yo muy dormida Eso, hablar con Quique, ver lo que nos había traído, preparar el desayuno Me quedé sin tarjeta en la memoria, casi que no grabé el desayuno Paso el día trabajando y ahora como se hace de noche tan pronto todavía Pues no hago nada como súper guay durante el día Pau puso garbanzos a cocer esta mañana, así que no sé si habrá ensalada con garbanzos No sé lo que haremos porque ayer comimos curry y ya se ha acabado Así que no tenemos nada preparado porque nos vamos el viernes de viaje Me hace muchísima ilusión, vamos con Quique Tengo muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas Así que no hemos hecho como compra muy grande Ni tampoco hemos preparado comida para toda la semana Sino que preparamos para el lunes y el martes Y miércoles y jueves nos íbamos a buscar un poco la vida Y el viernes ya nos vamos Pau está trasplantando unas macetas Así que ahora también voy a salir a ver qué tal va Y os las enseño y listo Mira, hemos comprado estos dos Este es el tiesto enorme en el que vamos a poner el olivo Para que ya tenga bastante espacio Porque el tiesto ese es el más grande de los que venden en Home Depot Como de maceta Y luego ya están estos que son como más tipo árbol Es grandísimo, mirad También compramos mucha más tierra Y nada, lo va a hacer Así que os lo voy a dejar aquí que os lo enseñe Y otra que tenemos que trasplantar es esta Que mirad, está como ida para un lado Hay que ponerla en medio Y también ponerle un tiesto más grandecito Mirad Quique comiéndose los regalíes Estos que nos ha traído Que no podemos comer nosotros Quique, puedes decir hola, feliz año o algo Que tienes un montón de followers ya Hola, feliz año Aquí en pijama Bueno, en pijama, en chándal En chándal No se has tenido, Quique No sé qué decir ¿Qué tal tu viaje? Muy largo Como siempre Y mirad quién lleva aquí nueva camiseta ¿Quién está presumiendo de camiseta nueva? A ver, mírame que se te vea Que el sol te da por aquí Me he puesto el verde para allá Ponte más para así No, así, no Así Se ha puesto la camiseta conjunto a las plantas, ¿no? Hombre, hay que estar para la ocasión ¿Ha, qué tal? en la tierra Música Ya me ha devuelto Pau la cámara, vamos a ir a ver como ha dejado la maceta, que ha estado grabando eso y ahora voy a ir a ayudarle a preparar algo de comida y voy a ver que comemos, lo que os he dicho, he preparado los garbanzos y supongo que será un bowl, pero no estoy segura. Mira que bien se han quedado, ¿no? Parece un herbolario, un herbolario no, cuando va por la de esta un vivero. Mira que bonito el olivo, quiero hacer un DIY con el tiesto, pero será más adelante y por ahí ha trasplantado también esta, bueno esta básicamente la ha separado en dos, allí está la chiquitina que estaba creciendo una nueva y luego este arbolito que estaba en ese tiesto que viene de Seattle, de cuando nos mudamos a Seattle, necesitaba ya un tiesto más grande. Así que lo ha puesto aquí, le hemos dado como una ducha para que estén fresquitas. ¡Vamos Gigi! ¡Vamos! Y ahora a preparar la comida. ¡Vamos! ya está la comida hecha y siento que en alguno de los blogs anteriores ya os he dicho lo mismo mirad qué buena pinta, mirad qué super bowl, pero es que mirad qué super bowl, este es parecido al del otro día pero también distinto, el del otro día no tenía queso, tampoco tenía dátiles, tenía arroz, este no tiene arroz, sí que lleva el garbanzo cocinado, bueno un poco de todo y le vamos a poner también el amame de este, es así como snack crujiente, lo vamos a poner por encima para que tenga algo que cruje y también esto tiene proteínas, es así, tan como asado, súper rico está frío, riquísimo 6 de la tarde y voy a quitarme la ropa, a ponerme la ropa de deporte y me voy a barrer, que hay una clase a las 6.45 y son las 6 y media ya, o sea que acabo de terminar de trabajar, voy a ponerme las pilas a ver si llego, a ver si llego no, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar he llegado de barre y todavía no me he duchado ni hecho nada, vamos a cenar y hasta la mesa puesta, vamos a cenar otra vez la crema de verduras con tofu por encima, que sepáis que esta crema es en honor a que se estén muriendo del jet lag que tiene, porque es su crema favorita, se la he chopado chau 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 chau